Hola hola o saludos amiguinos, cuarto vídeo ya, cuarto vídeo para seguir el tutorial de Maximus Arcade en donde nos habíamos quedado anteriormente, era en el uso sin memoria, con el tema de Joy2K, también incluimos un segundo sistema, y bien porque he estado haciendo en estos días, he estado incluyendo mucho más sistemas como se pueden dar cuenta, acá hay 1600 que se ve hasta Master System, también he estado incluyendo algunos snaps, acá, y he estado incluyendo algunos en el menú de Maximus Arcade, pero donde está la novedad ahora, son dos novedades de hecho, se acuerdan que la vez pasada cuando pusimos las preferencias del Joy2K, sistema por sistema, nosotros les dábamos las rutas, bueno, es una de las cosas que vamos a ver ahora, yo lo tengo acá, en donde dice script, y vamos a hacer script, pero no se preocupen, son bastante sencillos, son estos dos, para que al lanzar el sistema nos abra el Joy2K y permanezca así para siempre, hasta salirnos del sistema, de hecho estaba haciendo unas pruebas, estaba haciendo unas pruebas aquí y me resultaron bastante bien, que es lo que vamos a hacer, cuando se ejecuta, inicio.ar, ahí lo vamos a ejecutar, que fue lo que hizo, me abrió el Joy2K, ven, ahí se ve, perfecto, en cambio cuando yo le pongo salir, se cerró automáticamente, ya, como se hace eso, es muy sencillo de hacer aunque ustedes no lo crean, voy a, bueno, ustedes pueden hacerlo con el blog de notas, yo lo voy a hacer con el notas más, es un tema mío, y se trata de colocar este comando, que está aquí, esto que está acá, a ver, vamos por parte aquí, vamos a analizar este tema, Start significa que es una orden de inicio, verdad, el D no sé qué significa, pero hay que poner aquí, ya, y aquí entre comillas hay que poner la ruta en donde nosotros tenemos el Joy2K, aquí en el, en el caso de este tutorial nosotros lo tenemos acá, ven, en G, Maximus Arcade, instalaciones script, ahí está, perdón, no es script, me equivoqué, ahí está, aquí está el Joy2K, ahí está, en G, Maximus Arcade, instalaciones Joy2K, ahí está la ruta, ven, después un slash, un slash invertido B, y ponemos el nombre del programa, Joy2K.exe, que es ese de ahí, y después un espacio, y colocamos el configurador que tiene que cargar el Joy2K, que en este caso vendría siendo el que grabó el otro día, que es este, mkd.cfg, así que dependiendo del nombre que ustedes lo tengan, generan este script, vamos a ver un ejemplo, como lo creé, a pesar que ya está, que esto ya está ultra creado ya, pero igual, vamos a ver, entonces lo primero es, en nuevo, vamos a hacer un documento de texto, ahí está, y le vamos a poner, vamos a poner un nombre, bikin.txt, ya, y aquí, se coloca esto, esta sentencia, yo lo voy a hacer así, para ahorrar el tiempo y espacio, ahí está, guardamos, cerramos, también lo voy a cerrar, y aquí lo que hay que hacer es cambiarle la extensión a este tema, es decir, en vez de que sea .txt, le vamos a cambiar la extensión para que sea .pad, sin embargo, dependiendo de tu Windows, tengamos que hacer algunas cosas, que en este caso nos tendríamos que ir a las opciones de carpeta, cambiar, cambiar opciones, ah, estas cosas, ah, aquí no me acuerdo dónde están las opciones de carpeta, compartir, inicio, aquí me voy a activar las propiedades, pero, a ver, déjenme acordarme dónde están las opciones de carpeta, ya, en Windows 10 es más fácil, porque aquí uno puede ver las extensiones del archivo, cuando te metes a una carpeta, en la pestaña de las vistas, ahí tú le puedes dar esta opción, si no, si estabas utilizando otros Windows, tú en la barra de inicio, tú pones opciones de carpeta, aquí no va a aparecer nada, pero tú, en el Windows 7, por ejemplo, aparece, y ahí en la pestaña D, que va a aparecer ahí, hay que buscar la opción para poder, para que el Windows te pueda mostrar esto, a ver si es que puedo abrir, voy a abrir una máquina virtual, yo creo que con eso sale más fácil, una vez que la tenga abierta, ves, ya, en el VirtualBox que tenía no estaba el tema, pero, en todo caso lo googleé y aparece el tiro acá, ven, seleccionar, en el panel de control, apariencia y personalización, seleccionar opciones de carpeta, bueno, así que las instrucciones, ya ahí está, ven, configuración avanzada, qué sé yo, etcétera, etcétera, así que es cosa que lo googleando más, no tiene mayor problema, así que eso, ya, para, para continuar con el tema, después aquí, en txt, en la extensión del archivo, yo lo voy a borrar y le voy a escribir BAT, y le digo que sí, y ahí me equivoco, begin.pack, y fíjense lo que, lo que pasa si hago doble click en él, me abre joy2k, ven, ahí está o no, jajaja, perfecto, y bueno, ahí está para salir del joy2k, bueno, esto lo voy a borrar porque yo lo tengo listo ya, y al salir, lo que está escrito, es esto, esta sentencia, task kill, significa que estamos matando el proceso de joy2k.exe, así tal cual, lo ingresa, y bueno, de todas formas, yo igual les voy a subir estos ejemplos, estos archivos ejemplos, por así decirlo, para que ustedes lo puedan descargar, y trabajen sobre esta base, pues en el fondo, si ustedes, por ejemplo, tienen su Maximus Arcade, no sé, por C, D, etcétera, etcétera, solamente modifican la ruta en donde ustedes tienen instalado el joy2k, de esa forma, cuando ejecutemos el Maximus Arcade, va a poder, como se llama, va a poder abrir automáticamente, y cuando salgamos del Maximus, va a poder salir de ahí, no tiene mayor ciencia que eso, pero bueno, esto no puede ser tan sencillo, como dicen por ahí, no, no es tan sencillo, porque ya que escribamos los scripts, nos vamos a meter aquí a las preferencias, ahí, esperamos que cargue, perfecto, y nos vamos a la pestaña de options, ahí, y en Startup, colocamos la ruta en donde está el script, fíjense que, yo la tengo en G, MasterCave, instalaciones, script, inicio, ven, 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 aquí estoy en MasterCave, negocio, instalaciones, ahí está, para que se vea de G, en Startup, coloco el que va a iniciar joy2k, y en Exit, coloco el que va a salir, y eso es todo, con eso ya, ah, y esto lo puse ahí, minimizado para que no se viera, en el fondo, cuando se ejecute el pequeño script, que se me abrió una consola cuando yo estaba probando, bueno, itti, tustlatan, para eso se coloca con este Windows State, abarace aquí. Y bueno, y de esta forma, yo pude, emumm... yo pude, yo pude... yo pude borrar esto, cosa que habíamos dejado configurado, en el vídeo pasado con Nintendo y SN Interesting. bien, eso es lo primero ya, vamos con lo segundo esto lo vamos a minimizar porque lo vamos a ocupar más adelante lo segundo es si voy a colocar a estas consolas en el Masterpiece Arcade va a ser un culo, y diráme que sí, va a ser un culo estar bajando los emuladores, etc. ¿qué propuesta les tengo yo con respecto a eso? y de hecho lo pueden hacer también con los de Nintendo y Super Nintendo es ocupar RetroArch RetroArch es un compilado gigante de muchos emuladores en el fondo te sirve para Nintendo, Super Nintendo, Sega, etc. etc. y lo bueno es que es gratis, es gratuito, código libre yo soy bien de esa idea como open source por lo tanto, es cosa que ustedes lo descarguen igual el archivo pesado esto, fíjense que es casi 1GB pero es 1GB porque además de los emuladores hay que bajar, perdón, además del RetroArch como sistema que es esto, que se ve acá también hay que bajar los cores o núcleos de los distintos emuladores que vayamos a utilizar ¿cómo es eso? vamos por partes, primero ¿dónde bajo RetroArch? yo les voy a dejar el link para que lo puedan bajar ah, se re la ventana que yo soy pago se re la ventana, pero yo les voy a dejar el link para que lo bajen pero de todas formas esta es la página oficial este es RetroArch, qué sé yo yo les voy a dejar el link de descarga directo para que ustedes puedan acceder a alguien y como les comentaba también bueno, una vez que uno ejecuta RetroArch de hecho lo voy a ejecutar para que lo vean ahí está hay RetroArch para 32, 64, etc etc, etc bueno, esta es la página de descarga del RetroArch entonces, incluso yo puedo se puede intentar, no sé o bajar, enterarlo como complemento en tu navegador está como bien multiplataforma yo cuando conocí RetroArch con suerte funciona para la Raspberry Pi y más encima integrado con RetroPi o para tosera, etc y Linux, que de hecho partió acá esta es su casa, Linux y ahora miren, tenemos versiones para Windows 10, 7 vistas para Windows XP como este computador lo tengo en Windows 10 yo elegí esta versión el de 32 bits a pesar de que mi sistema operativo es de 64 pero con eso me aseguro de poder también garantizar el tema de migración de sistema entonces bien, es súper importante que eso lo tengan en cuenta también pero si tienen Windows XP yo les recomiendo bajar la versión Download y no el instalador la versión Download te va a bajar un archivo como este RetroArch.7z que lo puedes abrir con WinRat o con 7zip y aquí está todo lo que contiene entonces pues te lo extraes yo en este caso lo extraje aquí en la ruta de los demuradores y bien pues ¿cómo funciona RetroArch? funciona de la siguiente forma tenemos dos versiones un RetroArch normal y otro para debuggear que esto si tú tienes nociones de programador y que te gustaría aportar con el proyecto bueno vas a ocupar probablemente ocupes mucho esto pero para alguien como uno del mundo mundano en donde solamente lo vas a ocupar para jugar entonces ocupamos RetroArch.7z y va a ocurrir lo siguiente vamos a tener esta pantalla esta es la pantalla inicial yo lo único que he hecho aquí es bajar algunas cores lo puedes ocupar también con el mouse de hecho no estoy ocupando teclado puedes ocuparlo con el mouse ven? ahí está perfecto o con el teclado ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a configurarlo para poder después ocupar los núcleos de este programa en nuestro sistema Maximus Arcade primero que nada vamos a configurarlo no aquí no es ahí está aquí nos vamos a ir a configuración no use la interfase tampoco esto es para configurar los joystick que es muy importante hacerlo ahí está esto tiene un máximo de 5 players aquí está aquí está para los hotkeys y aquí vamos a configurar vamos a configurar los botones entonces vamos a configurarlo y y aquí para configurarlo conviene mucho tener abierto ¿se acuerdan del archivo que generamos para Joy2K? lo voy a abrir en un momentito ya aquí bueno abrí el archivo que yo tenía para poder configurar bien el Joy2K ¿se acuerdan? bueno en el video anterior lo hicimos pueden ver el video anterior si tienen dudas y acá aquí vamos a seleccionar esto y aquí donde dice botón B vamos a tener que hacer una pequeña conversión acá en este archivo acá yo les recomiendo hacer lo siguiente esta configuración que te pide RetroH es más como si fuera un control de Super Nintendo más que de Playstation como lo hemos estado trabajando hasta el momento por lo tanto el botón cuadrado si uno mira un control de Playstation vendría siendo la letra Y ¿si? el botón triángulo vendría siendo la X la X de Playstation vendría siendo el botón B el círculo el botón A el L1 el L el R1 el R L2 se mantiene R2 se mantiene Start también izquierda derecha bajo exit esto se conserva y también tiene bueno tiene la opción de en el fondo aquí de llamarlo este R3 y R3 y así queda más configurado como si fuera un botón de Playstation ¿verdad? así queda mejor entonces vamos configurando según lo que nosotros tenemos acá lo ponemos RetroH y en donde dice bueno aquí ya se pueden dar cuenta que ya está con con arriba abajo izquierda derecha entonces lo que nos interesa son los botones más que nada entonces vamos a ver lo siguiente el botón A según esta retícula vendría siendo la la P larga ¿ven? ahí está ahí está vendría siendo la P larga por lo tanto el botón A P larga la X vendría siendo me enredo acá esto lo voy a ocultar un momento ahí también ya la X vendría siendo la X simplemente el botón L vendría siendo C el R vendría siendo M L2 vendría siendo 5 o U vamos a dejarlo como U botón R2 vendría siendo O ahí está R3 vendría siendo Chif ya no se lo voy a dejar así tal cual no lo voy a configurar para L3 y R3 aquí faltan botones sí a ver teníamos el botón B vendría siendo la P larga perdón el botón B vendría siendo B corta el botón Y es Z perfecto el botón select el botón select parece que lo designamos como L2 por lo tanto va a ser U el botón Start como Enter este es arriba abajo izquierda derecha lo dejamos tal cual porque nos coincide con la el botón A B larga botón X X perfecto ya estaría configurado ya después con el Player 2 hacemos lo mismo bueno cuando termine de configurar los despausos para no alargar tanto este tema ya ok aquí terminé de configurar los botones tal cual aparecen ven ahí tan 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 por lo tanto ahora nos vamos hacia atrás nos vamos de nuevo hacia atrás eso ya quedó configurado y bien para cambiar el idioma ahí está en User aquí podemos elegir el idioma presionando izquierda y derecha elige uno el idioma que uno quiere que esté el ahora este cambio de idioma es un segundo cambio porque en realidad no significa que vaya que va que va a llegar como se llama en un 100% van a haber cosas que igual quedan en inglés pero es como típico estos programas así que no no hay problema bueno núcleo es core lo que habíamos hablado anteriormente para poder hacer la migración de sistema para que se vea lo siguiente ok según esto según mi máximo usar game esto se puede ver mejor aquí yo incluí varios sistemas este lo vamos a dejar pendiente para más adelante aquí yo incluí Atari 2600 Game Boy Game Boy Advance y si se pueden dar cuenta solamente tengo tres emuladores no tengo los emuladores de Game Boy por ejemplo entonces aquí fue lo que hice fue descargar los cores ven aquí tengo descargados los cores o los núcleos y se pueden dar cuenta que también no hay muchos y uno puede descargar tantos cores como uno de los que quiere ocupar ¿cómo se hace eso? ¿cómo lo tuve que hacer yo? yo por ejemplo descargué todos los cores para varios sistemas pero me falta el Atari 7800 entonces en cargar núcleo me voy hasta Download Core ahí está y busco alguno que diga Atari 7800 aquí está Pro System le hago un clic esperamos un ratito que descargue hasta que se vayan estas letras marías en realidad perfecto y ahí descargó entonces aquí está ven ahí me descargo Pro System ahí está por ejemplo este este es para PSP para Playstation el Nestopia que hoy me ocupo para Nintendo uno de MAME de Gen & Watch que lo vamos a ver más adelante por un tema de Master Muscle este es de este es un pack para Sega Genesys 32X muchos usan el Fusion pero yo prefiero utilizar el Retro Arts para eso así no me lleno tanto de emuladores este es de Super Nintendo acá hay dos más de Super Nintendo en el fondo si uno no va a ocupar alguno los borra nomás y listo este es el Stella que sirve para el Atari 2600 y se bajan todos de la misma forma se bajan desde acá tal como lo vimos aquí aquí yo elijo el emulador que necesito ocupar por ejemplo si quiero ocupar el de Commodore 64 le hago un clic y lo descargo no tiene mayor ciencia que eso ahora hay juegos que si corran mejor en otros emuladores que los que vienen aquí disponibles en esos casos yo recomiendo no ocupar esto más que no pero en el resto de los casos se puede ocupar sin ningún problema bien pues entonces que lo que vamos a hacer ahora vamos a asociar el Retroarch a los emuladores que que ya hemos descargado chula justo había entrado mi querida madre a verme creía que estaba loco que estaba hablando solo bien pues una vez que ya tenemos todo listo vamos a abandonar Retroarch de momento y bien pues vamos a incluir el Atari 7800 con este Pro System que teníamos acá por lo tanto en Maximus Arcade nos vamos a el Atari 7800 en ejecutable vamos a buscar el Retroarch que aquí ya lo tengo perfecto ahí está la media del Atari 7800 lo tenemos en este caso son los ROMs Atari 7800 ahí está imagen los snaps los snaps los tenemos aquí está perfecto bueno yo ya aburré todas las movie para poder como en mi pendrive es chiquitito para esto entonces bueno lo dije así nomás y eso es todo no eso no es todo ahora lo que hay que hacer es lo siguiente primero que nada vamos a como estamos ocupando Retroarch y solo para este caso vamos a a completar una línea de comando que es la siguiente ahí sí File menos L cores y vamos a escribir el nombre del del core que nosotros habíamos descargado acuérdense que ProSystems es para Atari 7800 ahí está y eso es todo lo nuevo que hay que hacer es muy importante colocar esta línea de comando de lo contrario no queda funcionar como corresponde ¿qué más? ah pero aquí me equivoqué porque esto no se coloca en prelaunch se coloca aquí en launch ahí ahí se coloca eso es como bien importante darse cuenta estas cosas en launch en donde se coloca menos mal que me di cuenta ¿qué más? en scan vamos a siempre cuando uno carga un emulador la primera vez conviene siempre marcar todos estos cuadritos y después uno los saca ¿qué otra cosa más? esto lo dejamos así igual igual nada más por aquí también fijarnos bien la extensión de los archivos que nosotros tenemos dentro de los ah perdón que tenemos en el Cosmo Atari 7800 de aquí nos damos cuenta que son .zip en este caso el ROM que yo tengo por lo tanto que Maximus Arcade sí especifique que la extensión de los ROM sea .zip importantísimo de lo contrario no te va a funcar bien y bueno aquí había incluido el resto de los emuladores faltaría incluir el Atari 7800 ahí está y lo vamos a subir un poquito para que quede ahí y que quede perfecto bueno dicho esto vamos a cerrar aquí y vamos a hacer la prueba vamos a vamos a ver ¿qué tal anda el tema? porque yo sé que va a haber una O pero quiero ya aquí lanzamos el perdón aquí lanzamos el emulador ya ahí está Atari 7800 que fue el que incluimos recién ven aquí vemos Sega Genesis Sega 32E y hemos incluido hartas cosas en poco tiempo pero quiero irme acá para empezar a probar ya vamos a ir con el primero para que vean el efecto que produce porque hay una configuración previa que hay que hacer y que es efectivamente esto miren el juego lanzó ven incluso yo aquí mira lo estoy controlando con el control o con el teclado ya perfecto ven lo estoy jugando pero ¿qué es lo que pasa? oye pero ¿sabéis que se ¿por qué se ve la ventana de retroarcha ahí? se ve feo ¿cierto? claro que se ve feo vamos a salir con Select y Start o con Escape del teclado del emulador porque lo voy a cerrar vamos a cerrarlo ahí está porque hay que hacer un par de cositas bueno esto lo voy a guardar que se yo va a quedar guardado en el pendrive la configuración de botones hay que hacer dos cosas lo primero que una de las cosas que probablemente ya sospechan de que se trata vamos a ejecutar el retroarcha desde acá vamos a ir a video ahí está y vamos a activar pantalla completa ahí está perfecto activamos la pantalla completa y otra cosa que hay que hacer es el tema de las BIOS pero por aquí me voy a salir de nuevo de retroarcha ¿qué son las BIOS? las BIOS a ver para ponerlo en términos simples vendrían siendo como archivos que ayudan a ciertos juegos a ejecutarse sin ningún problema aunque yo sé que esa es la definición más penca de la vida de la BIOS pero vamos a quedarnos con esa definición porque en realidad es efectivamente lo que queremos yo aquí tengo un pack ahí está tengo un pack de BIOS que los vamos a trasladar y para que se ocupen exclusivamente en retroarcha esto tiene BIOS de pues la tiene de MAME de NeoGeo de los Atari etcétera de hecho es una colección bastante completa la cual yo voy a subir para que ustedes la tengan y la descarguen y la puedan tal como lo estoy haciendo yo trasladar a retroarcha a la carpeta retroarcha que nosotros tengamos dentro del proyecto eso tendrá siendo el el paso 1 continuamos ya aquí me copió bueno dentro de la carpeta retroarcha me compió BIOS vamos a volver a abrir retroarcha porque queremos especificar una cosita en realidad un par de cositas aquí nos vamos a carpeta y vamos a cambiar la ruta de la carpeta de sistema la vamos a cambiar fíjense que arriba aparece la ruta donde yo tengo ahí está BIOS usa esta cartera listo y de esa forma podemos ocupar las BIOS que nosotros descargamos recién y de esa forma no vamos a tener problemas con ciertos juegos de playstation por ejemplo o de pcb que se pega que se laguea etcétera etcétera con eso no vamos a tener problemas entonces vamos a hacer la prueba final ah y otra cosa que les quería dos alcances que bueno ustedes se dan cuenta que yo tenía configurado más como se llama más sistema utilizando retroarch por ejemplo sega sega master system en las cuales me quiero ir a los cores ahí está me quiero ir a los cores para que vean de que en el fondo estoy usando retroarch como lo hice con el atari 7800 y estoy utilizando este core y ya saben como se descarga es lo que es la configuración que si hay que hacer una por una no hay salvación con eso no hay salvación con eso y máximo usar key vamos a ver la prueba final con esto ya aquí abrió vamos de nuevo con el atari 7800 para que veamos una cosita vamos a ver vamos a poner ese juego un juego cualquiera ahora si se dan cuenta se pudieron percatar que efectivamente ahora sí ahora sí esta pantalla completa pero ahí pudieron darse cuenta que en el fondo las configuraciones están buenas bien pues lo dejamos hasta aquí me alargué como mucho 40 minutos así que eso el próximo video va a ser de mami así que nos vemos vamos a ver vamos a ver